Llegó el momento que estabas esperando Aquí damos inicio a este gran sabrinazo En cabina DJ Coco Y DJ Lucas Activación de luces y efectos con Chuchu Ferreira Es hora de iniciar esta gran fiesta Bienvenidos a la grabación en vivo Volumen 4 de Sabrina Capital Con ustedes la voz Andy Tevez Bienvenidos a la cuarta grabación en vivo Sabrina Hoy estamos separados Y no entiendo el porqué De un amor que fue tan puro Tal vez yo me equivoqué Hoy estamos separados y no entiendo el porqué Bienvenidos a esta noche De un amor que fue tan puro Tal vez yo me equivoqué Hoy estamos separados Y quizás recordarás Hay alguno que está separado esta noche Hay alguno que está solo Escucha 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 la fiesta en vivo Escucha como llora nuestro hijo A aquel que tú y yo vimos nacer Para Chico Rezana Para Chico Rezana Jesús Mateus Luz Guadalupe Gracias Por la alegría Por todo Cuántos años pasaron Estamos en la cuarta Y me siento Y me siento Fiesta Sabrina 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 Capital Eso Cuando las cosas de todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Hay alguno que va a cantar esta noche La fiesta que te gusta Sabrina La cuarta Eso Cuando se quiebra en pedazos, qué alegría Esta puesta se vuelve por mi lado Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro lado Cuando pienso en ti Y lo demás está detrás Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está detrás Miguelito Narbona Y el locutor Para Diego Gordillo Eso Que no se detenga la fiesta Mi cuerpo recupera el alma Hay alguno que está soltero Hay alguno que está separado Quiero que levanten las manos bien en alto Si hay alguno que hace rato Que hace rato se siente Loco 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 Vamos Nachito Caro Eduardo Calatieri La gente de Barrio El Salvador La 45 presente Para José Dale José Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me dominaba Para Juanvi La banda de la Colombia Presente en Sabrina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Para Leonardo Bastián Presente Anita Juni La quinceca Y los tibes de Basta De Río Salim Presente en esta fiesta Sabrina Capitali Dice hasta dónde voy a llegar Vale Roque Medina No puedo ir a ningún lugar Para el DJ Brian Estoy enamorado No puedo ir a culparlo Oh Eso Como pude decirte Que sin ti vivo triste Oh Me estoy volviendo loco por ti Dale Coco No sé cuánto pude decirte La fiesta que tanto te gusta Hay alguno que Hace rato quiere decirle Hace rato que quiere volver Pero No sabe qué hacer Hay alguno que está solo esta noche Sopla el viento Sopla el viento La noche de Sabrina Sabrina Capitali Sopla el viento frente a mí Y me llena el alma Para Marquito Díaz Bisa Vale Ache Otra fría mañana La banda del mocho vencido Bienvenido Para Gastón Quiero que lo cante si lo digas Todo se derrumba No hay color No hay color al mí Ale Pacheco El Chajita de Binsalem Todo está lejano Si no estás aquí En mis sueños te desee Mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Eso Fiesta Para Daniela Y Damaris presente En la fiesta cuarta Edición Dale Lucas Dale Lucas Para Daniela y Cristian Bienvenidos a la noche Para Mac y Romano Luz Chávez Solange La banda de los Chávez Hoy Hoy me encuentro mal Quisiera contarte Eso Que siento un gran dolor Y esto es por ti amor No, 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 no Porque siempre te quise Hoy estoy sufriendo Para Chicovin Quisiera que comprendas Cuanto te quiero Vamos Chula y Gaby Escuchá esa guitarra Para Yamil Akut El turquito Decirlo, decidlo Quisiera contarte Que te extraño siempre No, 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 no Y que por las noches Para Elu Fernández Simóni Quisiera tenerte ¡Ea! Quisiera contarte Que te extraño siempre Sebastián Coronel Y que por las noches La banda de Elena White Decirlo, decidlo ¿Por qué? Porque sin tu amor Me muero Vuelve, vuelve pronto Que te quiero Porque sin tu amor Me muero Vuelve, vuelve pronto Te quiero Te quiero José Nahuel La fiesta que te gusta Vamos a levantar Arriba 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 Sí Las abejas presentes Sabrina Lucos Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacerse Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Quiero dejar mis brazos hasta el momento Déjame, como siempre quisiste besarme, amarme, como solo tú, lo voy a hacer Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Para Ingrid, para el loco José, dale José Solo tu perfume quedó en el refuerzo Y aquel gran amor que fuiste tú, tu mal proceder me hizo fallecer Dejando en mi pecho una herida cruel Mataste mi amor por otra edición Para Diego Rodríguez, la gente de Bar La Morocha Gracias Diego Presente en la cuarta, cuarta edición No puedo vivir sin ti No puedo vivir Para Melissa de parte de Cody Los molestos de barrio este dos Chucky, chucky, chucky Vida, vida de mi vida Jamás en la vida te podré invitar Vida, vida de mi vida 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 Si acabo el amor Dale, dale Dale, dale Dale, dale Hay alguno que quiere tomar por ella Hay alguno que está separado y quiere tomar Y quiere olvidarse de ese amor por eso Por eso, Daniel ¡Coco! Salud Salud One Night Para Sofía y Emi Piove Gracias por estar en la cuarta Por ti, por mi esposa Daniel Arezcano Damaris Hoy, hoy, hoy Hoy quiero tomar para olvidarte Mucha beso Pero a un borracho ni me acuerdo de ti Trajiste la guitarra, Daniel Dice Angélico Ahoga las penas Pero eso es mentira Barrio este dos presente, Andy Junto a Chucky, chucky El día se marchó una mañana Para Turro Chajita Solo me dejó Un triste papel Gracias Turro Donde me decía Gracias por quererme Para Nico, sí Bienvenido Decido, decido, decido Brindaré por ti Eso Que te vaya bien Que seas feliz Mi amor Yo sin ti mismo Te brindaré por ti Gracias Totó Para Franco también Alzando mi copa Yo brindaré por ti Dale, dale Cumbia Para mi amigazo Pepe Por ti, mi amor Eso Para Franquito Para Franquito Jiménez Y las abejas Desde la primera Eso Levanten ahora Si hay alguno que le gusta tomar Poder bailar Molestar ¿Por qué? Porque naciste Picaflor Flor Y esto también Los juveniles Panda Eso Para Camila Camila Lorenzano Por favor Rita La producción de Fabio Correl Andy Tevez Gerardo Lucas Coco Chuchu Tuve un gran amor Que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora solo la recuerdo Con su sonrita tan malvada Gracias Maxi Friéndose de mi amor El que por ella hace sentir La banda de Chapatín Para Chero, José, Nahuel Vicky Vaya Para Vicky Fernando Dale Totó Con sabor y amor Para Flor Rumbos Cantalo, decido Yo tuve un gran amor Que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Presente, presente Y ahora solo la recuerdo Con su sonrita tan malvada Sufriéndose de mi amor Eso Y que por ella hace sentir Dale, 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 dale Ahora Quiero ver las manos bien arriba Los que van a seguir tomando toda la vida Los que nunca van a tener compromisos Porque les gusta la fiesta 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 En vivo A mi me llaman El Torito Por eso vas a seguir así, Coco Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Mi triste fe Para eso Sir, Neo Sir Nadie sabe De mi dolor Para Sebastián Valdés El campo de la pista Noches y días Paso por la luz Felices 18 Sebastián Rezo Vivo buscando Para el Cito Para Leo Sir Sí Que yo la tuve Vente a mis manos Y se me fue De la Alianza Fútbol Club Barrio Echeverría ¡Ah, bien! Para Ramón Los Pibes Santa Ana presente Gracias De Ciro, De Ciro Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Vivo como yo Para Corra Cedo Gracias por estar En esta fiesta Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer A ti Así vivo yo ¡Eso! Yo te enseñe Uy, maestro Lo que sabes del amor Dale, maestro Yo te enseñe A hacer toda una mujer A hacer toda una mujer A hacer toda una mujer ¡Eso! 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 Hay alguno El maestro Te ruego Con otro que Te ruego Te ruego Te ruego Te ruego Te ruego De Ciro Te ruego Me enloquece Te ruego Te ruego Te ruego Que es importante Adelante para Vanessa Ferreira Ana Isles Cano ¿Por qué juraste? Te sigo Amarme para siempre Amor ¿Por qué? Pero lo que has dicho Me pasó Porque tú Me dejaste Haceme el pasito retro Pasito retro Haceme el pasito de látigo La noche de Sabrina Capital, cuarta edición ¿Cómo haré para olvidarte, amor, si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte, amor, si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Junto a mí Seguimos con la onda Sí, guap La de color de tu fresón Vamos a cantar, amigo Si hay alguno que quiere Si hay alguno que quiere conseguir un amante solamente por el invierno Que levante, 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 levante La cuarta edición de Sabrina Capital Ejército y Santa Fe Conocí mi amor y me ilusioné, no sé por qué Mirá el luce, 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 luce Ahí va Para Moche, para Martín, Corvira Gracias por venir, Sanacho Hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo Quierme, que sin ti me muero Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque sin ti me muero Quierme, que sin ti me muero ¿Cuántos artistas tenés? Si es porque ya no me quieres Dice me voy a matar Si es porque ya no me quieres Dice me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Para tus amigos también, gracias Tus amigas ahí, mirá Solo me voy a quedar ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, no me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. ¡Ya están abiertas las inscripciones! ¡Vale, profe! ¡Está loco, la fiesta en vivo! La cuarta edición. Bernardo, Andy Tevez, Lucas, Coco, Chuchú. ¡Eso! El DT, Fabio Coronel, ayudante de campo, Palma Producciones. ¡Decido, decido! Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya. Profesora, profesora, mi cariño no se acabará. Profesora, profesora, hoy las clases terminan ya. Profesora, 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 mi cariño no se acabará. ¿A dónde están los que le gusta la cumbia? Porque esta noche arrepiéntete traidora. ¡Eso! Y los que van a seguir solteros todo este año 2022 Los que no les interesa el compromiso La noche de Sabrina Capital Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente si lo aprende tu figura está ausente Ay, ¿dónde estarás? ¿Dónde vas a estar? Te escucharás No me dejes, por favor No me niegues tu calor Por una equivocación Arrepiéntete ¡Dale, traidora! Arrepiéntete Sabrina Capital No me dejes, por favor No me niegues tu calor Por una equivocación Arrepiéntete 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 Cantalo Arrepiéntete Para el Zahir Zapura, eh Arrepiéntete La fiesta que te gusta Arrepiéntete 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 Sigue Quiero ver arriba Quiero ver arriba Los que no se cansaron de andar de fiesta Los que salen viernes, sábado y domingo Porque esta noche Esta noche Se bailan los clásicos Tucumán Para ti, Mochito Con cariño Escuchá el teclado Eso Rico amor Sufre Para vos Caminando por las calles de mi hermoso Tucumán Me encontré Me encontré con una morena Que me hacía piritar Ayer dije que era muy bella Y si la podía acompañar Y con una linda sonrisa me contestaba A ver esa bolita A ver esa bolita El mejor pintor de todo el país Quequel Ay, mi corazón Va a estallar Ay, biografía Ezequiel Esa linda morenita Me contestaba Si, papá Ay, mi corazón Va a estallar La valla de la Florida Esa linda morenita Me contestaba Si, papá Si, papá Ay, mi corazón Va a estallar Esa linda morenita Me contestaba Si, papá Rico amor Rico amor Sufre Sufre Eso A dónde están las que son Y las que se hacen Las solteras Levanten una mano Y quieren algo Porque sos una nena Esa nena que ve que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama Y fue Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama Y fue Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero Porque lo que quiere es eso Nena 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Yo que no te iba a importar A una chica que te espera que quitar Yo que mi amor es rechazada Nada pasa que empujar, no es juzgar Nena me ha hecho suicidar Y cuando me levanto me dan ganas de cantar Me ha sechizado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena ¿A dónde están los que son del barrio más fiestero? Los que son del barrio más molesto de Tucumán Tucumán, 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 Tucumán Esta grabación se escucha en todo el país La Guarda B. Sabrina Era muy difícil tener amor Pero de repente Todo en mi canción Pégame la vueltí, pégame la vueltí Pégale la vueltí, pégale la vueltí Es el teclado, es el teclado, dale Los molestos del barrio, este dos Para Chucky Para Carigota ¿Cómo quieres tú? Que te quieras cariñito Si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te miro a cantar De mi amor, tú no quieres nada A ver esa vueltita, esa vueltita De así A ver esa vueltita, esa vueltita De así Sí, 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 sí Castillo dice ¿Cómo quieres tú? Que te quieras cariñito Si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te miro a ti En la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Los molestos del barrio San José 3 Para Mauro Valdés ¡Ale, loco! Cuando me acuerdo que no me quieres Salud, salud, salud Levanto mi copa y digo salud Quiero enviagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviagarme para olvidar Que en mi vida existe tú ¿A dónde está el grupo más molesto de Tucumán? Quiero que ver las manos bien en alto Los que nunca Los que nunca se van a dejar gobernar por nadie Esta es una fiesta Pero el grito de todos los soltén Siga bailando con amor Que la cumbia va ya empezó Y dice Y dice Y dice Sí, 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 sí No, no, no Para el infierno Para el infierno Bueno, bueno Y llegó la fiesta Cumbia Mera Sabrina Capital Agente Vista Carmela Tapí Viejo San José Eso Llegó la fiesta Cumbia Mera Allá en la playa El Mazahual Iremos todos con careta Para tomar un carnaval Llegó la fiesta Cumbia Mera Allá en la playa El Mazahual Iremos todos con careta Para aportar un carnaval Vamos a alegrés a bailar Vamos a alegrés a gozar Ya, 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 ya Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Ahora Los que tengan amigos que son bien borrachos Y molestos levanten las manos bien en alto Los que tengan ese amigo que ya está borracho Levanten las manos bien arriba Bien arriba Que suene esa cumbia peruana Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago para divertirme Para divertirme Para divertirme Desde el Perú ¡Vamos, herida! ¡Suelta, Ritmo! Para Gallegos, para Rico del Cero ¡Dale, bandido! Ese pasito quiero ver Ese pasito quiero ver Ese pasito te mueve Ese pasito quiero ver Te mueves otra vez En Sabrina ya lo ves ¡Hola! Deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbete la deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar Por toda la alta Mira nena, quieres un zippy No importa si eres rapera o eres Si eres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo 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 Bajo, 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 bajo ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Suelta, Ritmo! Si hay alguno que está solo, pero de verdad Porque decilo Darío Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Como en un final del mundo A lo nuestro le quedó un momento Para qué seguir viniendo Si ya no existe amor Para que seguir mintiendo Si todo terminó Decilo porque Espérame Y no vuelves rencor Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice Ni existir Que redóname La noche Que tanto te gusta Espérame Y no vuelves rencor Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice Ni existir Perdóname Escúchame Escúchame Y diga a Dios Que te quiero Para Karina Cajal Laura Cajal La fiesta de Sabrina Desde que llegaste Vamos a cantar esto que dice Desde que llegaste tú Decilo, decilo, decilo Y yo empecé a ser feliz Desde que llegaste tú Yo empecé a sonreír Tú me has dado la ilusión Que yo perdí por ahí Y con todo ese amor Toda esa alegría Por eso decilo esta noche Y por eso yo Te amo a ti Te quiero a ti Y soy feliz Y por eso Y por eso Te entrego a ti Todo mi amor No, 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 no Y mi corazón Eso Tremenda noche Te quiero Saludamos a cada uno de ustedes Tremendo, tremendo Este primer bloque En la grabación en vivo Volumen número 4 Sabrina Capital Siempre, siempre te da Mucho más 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 Más